hola qué tal esto es efe radio estas son las notas que tenemos para hoy los participantes del programa de asistencia nutricional pan podrán utilizar a partir de mañana jueves 17 de diciembre el 4% que está reservado para las compras en los mercados familiares en todo comercio certificado para transacciones con el pan como medida temporera esta autorización se da luego de aprobarse una dispensa solicitada por hacer al servicio de alimentos y nutrición de los eeuu organismo que administra el programa pan acá en la isla bajo el departamento de agricultura federal esta es la segunda ocasión en que se aprueba esta dispensa durante el período de emergencia por su parte el administrador de asef exhortó a todos los participantes a dar uso a los recursos no utilizados y a revisar sus balances a través de la plataforma www.ebtpr.com donde pueden ver sus transacciones y el beneficio disponible antes de salir a realizar sus compras esto agiliza el proceso y permite ir con la certeza de que los recursos adicionales están disponibles el funcionario informó que los beneficiarios no tienen que realizar ninguna gestión para acceder a estos beneficios de el mercado familiar el 4% del beneficio del pan asignado a mercados familiares debe utilizarse por reglamento en un término no más de 80 o de 180 días tras ese período revierte en el fondo general al pan para repartirse nuevamente entre los beneficiarios para que tengan una idea el programa pan asiste actualmente a 841 mil 149 familias de las cuales tiene 1.5 millones de personas apoyadas en su sustento alimentario estas incluyen a sobre 344 mil personas menores de 18 años 375 mil adultos mayores de 60 100 mil personas con discapacidades 216 mil individuos que trabajan y 440 mil que reciben ingresos del seguro social por otro lado cuatro mesas del coliseo roberto clemente continúan hoy con el recuento de las papeletas municipales de guánica pero no se sabe con certeza cuando culminará el proceso mientras nuevas controversias levantadas por los comisionados pnp y popular con la adjudicación de los votos a favor del candidato por nominación directa edgardo cruz pérez deberán ser atendidas por la comisión estatal de elecciones el pnp y el ppd han enviado y evitado que concluya el proceso de adjudicación de los votos a favor del candidato por nominación directa dijo el comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño roberto iván aponte además de las objeciones y variaciones que los electores se escribieron en las papeletas a favor de la candidatura writing de edgardo cruz vélez y que fueron validadas por el presidente de la comisión estatal de elecciones el juez francisco rosado colomer una nueva disputa fue planteada en las mesas de escrutinio y de recuento por el pnp y el ppd estos alegan que las papeletas de voto adelantado en las que el elector hizo una marca bajo la insignia de estos partidos y escribió el nombre de cruz vélez sin hacer una marca en la columna writing deben ser adjudicados como votos íntegros para sus respectivas colectividades el partido popular y el partido no progresista alegan que esa es una papeleta íntegra para sus partidos incluyendo a su alcalde sostuvo a ponte berrío dijo que ayer martes hubo controversia con una de estas papeletas del pnp en las mesas de recuento y hoy fue con otra del ppd dice que las hay varias que pueden ser docenas indicó el comisionado independentista roberto iván aponte el problema con estas papeletas es que la máquina de escrutinio no dice a quién se le adjudica sólo dice voto ajuste adjudicado y el elector podría creer que votó por cruz vélez y que se le contó a él dijo para agregar que todavía estas papeletas no se han adjudicado las máquinas de escrutinio no leen nombres en la columna de nominación directa por lo que estos votos se tienen que adjudicar a mano continúa la controversia iguánica todavía no tiene un alcalde electo certificado esto es efe radio en tu red m y m auto service dale cariño a tu carro mantenimiento gomas infección mecánica liviana te venden el marvete calle comercio final yauco 7 8 7 2 6 7 31 36 negocios el desvío 1 y el desvío número 2 desvío 1 detrás del mario ñato ramírez en yauco y el número 2 carretera 116 frente a la gasolinera ecomax en lajas 7 8 7 8 5 6 22 15 café bakery 25 de julio en yauco especialidad en desayunos y almuerzos los mejores sándwiches el pan sobao el pan de agua abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche café bakery 856 82 69 856 57 85 gemelos auto park el auto park que hacía falta en yauco piezas americanas japonesas y coreanas gemelos auto park cuatro calles al lado del restaurante de comida china yauco 7 8 7 9 13 0 0 0 0 0 y 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